No van a saltar, no van a hacer concursos, no van a hacer nada de eso, ¿sí? Necesito a todas las personas que van a cumplir, no hay gente de mes, ok, ya están todas. ¿Qué vamos a hacer? Todas las personas que se encuentran aquí en la Maricación, vamos a darle un fuerte aplauso a todas estas personas que se encuentran en este mes y así y les vamos a cantar feliz cumpleaños a la puerta de tres en español, ¿sí? Uno, dos y tres. ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Se ve que nunca me estás diciendo que mi amor no puede ganar Que la fin de la parte de la huevo que no estoy confesionando Pero no sé que tú también crees porque ya no has demostrado Y que nuestro amor está naciendo porque ya no se ha nacido Y que nuestro amor está naciendo Y que nuestro amor está naciendo Y que nuestros hijos son un hombre de los ojos Y que nuestro amor está naciendo Y que nuestro amor está naciendo